La mayoría de quienes huyen del este de Alepo son niños. El 60% de las personas que han abandonado sus hogares por la ofensiva militar del régimen de Al-Assad en los últimos días son menores de edad. Según UNICEF, 19.000 de los 31.500 desplazados. Jens Lerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, informó que de los nuevos desplazados, unos 18.000 se han refugiado en Gibren, un área controlada por el régimen. Un 70% de los recién llegados son mujeres y niños, y según ACNUR, esta zona industrial ya no puede acoger a más personas, pues ya existen unos 55.000 albergados. La ONU denuncia que algunos jóvenes y hombres refugiados habrían sido detenidos bajo sospecha de colaborar con los rebeldes. En total, Alepo Occidental alberga a 400.000 desplazados. La ciudad está dividida en dos zonas, la oriental controlada por los rebeldes de la oposición armada y por milicianos del grupo yihadista al-Nurra y la occidental bajo dominio del régimen de Bashar al-Assad.